Un corazón de triángulo A un corazón cuadrado digno y verte como el árbol Un doblez por la vida sin duda le causará mucho dolor En este mundo hay que ser muy perfecta para poder en él sobrevivir Las lecciones de la vida hay que superar porque solo estamos poco tiempo aquí Por eso yo redondo seré No importa lo que me diga no me hagan seguir rodando Desde arriba hasta abajo Por eso yo redonda seré Aquí redonda roca me quebraré me romperé o doblaré Y que muy feliz por siempre estaré Con ese motivo redonda seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!